Bienvenidos a Soluciones POS En esta ocasión vamos a presentar el software carnicería Es un sistema dedicado a lo que es el proceso de la carnicería para controlar lo que son las ventas, los inventarios para homologar básculas de etiquetas, básculas conectadas al sistema y enlazado entre sucursales ¿Cómo funciona el sistema? Vamos a entrar aquí al sistema Vamos a entrar a lo que es este carnicerías Es un sistema que se puede usar para varios usuarios en este para vendedores, para administradores en el cual se privilegia lo que es la clave y se perfila lo que es los accesos para que pueda entrar al sistema Aquí vamos a entrar a lo que es el acceso completo en lo que trae lo que es el sistema Vamos a explicar brevemente que es lo que contiene un tour del sistema para que vean que funciones tiene Primeramente tiene lo que son pantalla de ventas en el cual podemos hacer ventas, revisiones, facturas, cobranza En lo que es software carnicería podemos auditar los movimientos del sistema de las ventas, los cortes, las ventas lo que son el operador de artículos para controlar lo que es el catálogo e inventario y todo lo que deriva de los movimientos de inventario El centro de costos de carnicería que es donde vamos a ver ahorita para que funciona Lo que es compras, órdenes de compras, devoluciones, cuentas por pagar Inventarios, salidas, entradas, traspasos entre sucursales Si se tiene lo que es la plataforma de la nube para enlazar varias sucursales Tenemos esta opción Manejamos la factura electrónica para que se pueda convertir de un ticket a factura También el cliente se puede autofacturar si lo requiere ¿Cómo funciona? También está homologado para que pueda funcionar con las básculas En este caso lo que es la báscula Cres, esta de etiquetas O conectada a la base de datos directamente La báscula etiquetadora para poder imprimir lo que es la etiqueta Y que el sistema lo pueda leer y se puedan actualizar los precios O esta que se conecta a la computadora por medio de cable USB Y así jala la pesada para cuando pongamos el peso Automáticamente jale el peso Todas estas básculas son las que son compatibles También se pueden homologar otro tipo de básculas que tengan conexión al puerto USB Con un desarrollo que se pueda hacer para que funcione Se puede homologar ¿Cómo funciona el sistema? Vamos a entrar Primeramente, como les comento, trae un punto de venta En el cual vamos pasando las pesadas En este caso le voy a dar flechas de abajo Podemos seleccionar 2 kilos, 3 kilos 2 kilos, 1 kilo En este caso 2 kilos Podemos dar F5 Cobra ¿Qué es lo que hace el sistema realmente? Aquí pues traemos lo que es el sistema para poder auditar los documentos En este caso aquí está un corte Podemos visualizar los cortes a un lado También podemos ver lo que son los cortes X, retiros, compras Entre otras cosas más Manejamos lo que es el operador de artículos El operador de artículos sigue para controlar lo que vienen siendo los inventarios En este caso el Vistep Podemos ver cómo se vendió, cómo se desplazó por fecha Para poder ver ticket, conversión de lo que es producción a Vistep Cuando llega en el canal se procesa el Vistep y se vende en la venta El canal, vamos a buscar aquí el Cardex para poder ver Aquí se puede buscar en caso que tuviéramos otras fechas diferentes Actualizamos aquí lo que tenemos de un dato En el cocido de redes pues si tenemos Aquí vamos a buscar artículos que no tienen inventario Aquí está Podemos checar entradas, salidas, salidas de inventario Podemos checar compras en caso que hayamos metido compras Y de esta manera podemos controlar lo que viene siendo el inventario Y lo más importante de este módulo Lo que viene siendo el centro de costos En el cual se selecciona el proveedor Se selecciona el producto Que es este canal Aquí se selecciona Bueno aquí si en caso que tuviéramos mil kilos en canal Y que no me hagan dado 75 un ejemplo Este, podemos aquí seleccionar Ahora sí que 350 gramos de Vistep, de pulpa Ahora sí que aquí todos sus derivados Así como el cebo y el hueso Aquí se puede jalar ¿Para qué? Para que nos dé un costo real De lo que viene siendo el costo por bruto Ya que muchas veces no podemos calcular el costo Y es de manera Se va a poder manejar de esa forma Aquí se puede mandar a crédito Si se la debo a este proveedor Le damos a aceptar Se genera automáticamente Se da la entrada al inventario Y ya podemos Después en cuentas por pagar Lo que viene siendo Así que Tener Las cuentas por pagar Para pagarlas Y eso es lo que es el módulo De lo que es carnicería Es un sistema que está adaptado Que cumple con el centro de costos Con el módulo para inventariar Y con la manera de auditar las sucursales Y también tiene la opción De lanzarlo para las sucursales En el cual una vez que nos entramos A PostTools Podemos checar las ventas O podemos checar cualquier cosa En esta plataforma Vamos a entrar ¿Cómo funciona? Vamos a Vamos a A entrar Aquí entramos a la plataforma Y vamos a poder ver Lo que son los módulos de ventas Artículos Inventarios Para poder checar Los inventarios que tengo Desde cualquier sucursal Y poder hacer Cualquier toma de decisión Y este servicio Se cora anualmente Y se puede usar Para que ustedes puedan Tener el acceso De las sucursales Las ventas de las sucursales En tiempo real y forma Bueno Pues de mi parte Será todo Espero te haya servido Cualquier cosa Duda Comentario A ese módulo Puedes preguntar sin costo Saludos Y nos vemos en el siguiente video